perdido unos minutos en el desierto con tremendo conductor que personaje nos llevamos tremendo susto tuvimos la pinta de árabe montamos en camello bueno esta ha sido una aventura llena de experiencias bienvenidos a este nuevo capítulo a una hora en carro de doha quise echar un vistazo más cerca al mundo árabe y si me puse la gudra o turbante me adentré en el inhóspito desierto en estas potentes camionetas 4x4 esto es prácticamente un rally no hay fotomultas ni semáforos ni infracciones ni huecos bueno sí uno que otro bache bueno no están los huecos de bogotá y para nuestra desgracia pasajera bastante despistado el conducto si al sol sin agua el aire está defectuoso realmente fueron 20 eternos minutos perdidos en medio de este horno con llantas para fortuna nuestra a los pocos minutos vinieron a nuestro rescate y tras recorrer otros 45 minutos llegamos a este emocionante contacto con el desierto y el mar de ese lado de allá miles y miles de kilómetros de desierto montaña colín barranco de pura y dura arena y de este lado para acá la unión perfecta con el mar golfo arábico estamos en el extremo de catar allá eso que se ve es la parte sur de arabia saudita no me aguanté las ganas me descalcé y tuve también mi contacto con el golfo arábico el no un tremendo accidente iba a grabar pero el conductor me sugirió que no lo hiciera porque que podíamos meternos en problemas con la policía, porque ya había hecho presencia allí una patrulla, bueno, dos patrullas, la verdad. Al rato, llegamos a este despampanante resort, rodeado del desierto. Tapete, en plena playa, con su sillita, sus cojines, sus mesitas, para ver el partido. Primera vez en camelló. Este es uno de los momentos más difíciles, la subida, hay que agarrarse duro, si no, ¡pam! Por los desiertos de Qatar, en camelló, en camellán. ¿Cuánto puede durar sin tomar agua un camello? Un camello puede pasar meses sin tomar agua, y cuando toma agua, puede tomar de una sola vez, de 20 a 40 litros, dependiendo del tamaño del camello. Después de todo este maravilloso encuentro con los paisajes, y experiencias del mundo qatarí, quedan minutos del atardecer, para que se pueda patear la pelota, y claro, celebrarlo como bien manda la pasión, y el mundial. Juan Diego Elvira, en semana.